Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos González y soy MWP de Microsoft 365. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué hemos leído hoy. En el vídeo de hoy os voy a hablar de una de las características o una de las funcionalidades o uno de los elementos incluidos dentro de SerPoint Premium o Microsoft Sintest, que es el archivado de Microsoft 365 o Microsoft 365 Archive. Os voy a mostrar cómo se habilita, os voy a mostrar cómo se utiliza y a partir de ahí vosotros tenéis que ver un poco la utilidad que tiene este servicio dentro de SerPoint Premium. Vamos allá. Lo primero de todo, ¿cómo se habilita? Tenéis que hacer clic en lo que es la opción de Setup y dentro de la opción de Setup tenéis que bajar a la sección de Archivos y Contenido y hacer clic en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de contenidos con Sintex. Cuidado porque esto le da un poco, porque aquí vemos que estamos hablando de Microsoft Sintest, ni siquiera SerPoint Premium, todavía no se ha cambiado el nombre y por lo que os estoy diciendo, aquí lo que vamos a hacer es configurar lo que es el archivado de Microsoft 365. Lo primero importante, ya lo explico en un vídeo, tenemos que configurar el Payas Yugo para Sintex. Yo ya lo tengo hecho. Si hago clic aquí, fijaros que tengo configurado una suscripción de Azure y tengo un grupo de recursos configurado y la región. Entonces, con esto lo tengo todo hecho. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Pues hacer clic en Manage Microsoft Sintex. Aquí lo que puedo hacer es administrar los distintos servicios que forman parte de Sintex, los SerPoint Premium, entre los que se encuentra, como podéis ver, el archivado. Hacemos clic en Archivado y fijaros que yo ya lo tengo habilitado y lo puedo deshabilitar. Y aquí tengo más información sobre el archivado de Microsoft 365. Vamos a abrirlo porque merece la pena que luego echemos un vistazo a ciertas cosas. Bueno, aquí os recomiendo que veáis un overview. ¿Qué ventajas aporta? Por ejemplo, aguas de costes, velocidad en la que es el archivado, porque se realiza en Azure y Procestor, etc. Aquí tenéis el setup de administración, el modelo de pricing. Esto es interesante. Es importante que tengáis en cuenta que el archivado de Microsoft 365 lo que os permite es aligerar espacio de almacenamiento en SerPoint Online. De otra forma, que si estás haciendo un uso intensivo de SerPoint Online, puedes reducir costes porque archiváis sitios. Entonces, fijaros que la tarificación es en base a giga archivado mensualmente o también si yo un sitio de archivo lo quiero reactivar, pues me van a cobrar por ese reactivado. Y siempre en modalidad Pay As You Go. También es interesante este cuadro en el que nos dice que realmente tiene sentido este producto de archivado siempre y cuando no hagamos una reactivación de más del 30% de los datos que tenemos archivados dos veces al año. Importante esto, si no, no nos va a compensar. Bueno, fijaros que aquí también se nos indica que las características de compliance son respetadas con los sitios archivados. Aquí tenéis una parte de gestión. Si archivamos un sitio no podemos buscar contenido en el sitio archivado. La experiencia de usuario final. Aquí este es interesante. ¿Qué vea el usuario final cuando intenta hacer un sitio archivado? Se encuentra con esto. Fijaros que aquí aparece un botón. Para que aparezca este botón tienes que ejecutar el comando PowerShell Set SPO Terran, como veis aquí, con este parámetro. Ya se aparece este botón para que redirigamos al usuario a, por ejemplo, el sistema de ticketing para que pueda solicitar que se reactive un sitio. Y os recomiendo ver las FAQs. Las FAQs al final aquí hablan de distintas cosas. Y uno de los temas que tenéis que tener en cuenta es que no hay archivado que anular. Siempre es a nivel de sitio. De momento, aunque esté previsto para 2025, no es posible haber archivado a nivel de archivo. Importante. Tarifas o precios. Bueno, fijaros que lo tenéis aquí. Como podéis ver, nos cobran 0,05 dólares por giga mes. Frente a los 0,20 que cuesta el almacenamiento de un Serpent. Bastante barato. Por eso es muy interesante el archivado. Y luego fijaros que, no viene aquí, pero lo que es la reactivación se cobran a 0,60 dólares por giga. Vale. Importante. Bueno, vamos a ver el archivado funcionando. Entonces fijaros que aquí tengo la administración de Serpent Online. Voy a buscar el sitio de demo. Aquí lo tenemos. Y este sitio yo lo puedo seleccionar. Puedo seleccionar varios, si tuviese. Y hacer clic en los puntos pensivos y ¡puala! Aparece la opción de archivar. Bueno, ¿qué tiene este sitio? Es un sitio muy tonto. Es un sitio que está creado con una plantilla y que dentro tiene documentación. 300 gigas de documentación. No tiene más. De hecho, lo podéis ver aquí. Al final, fijaros que si cierro esto, como veis, tiene 300 gigas disponibles. Vale. Vale. Entonces, como indicaba, hago clic en archivar y lo que puedo hacer es 300 gigas, no 300 megas. Disculpa. Puedo hacer clic en archivar. Fijaros en una cosa importante. Tenemos un periodo de gracia para recibir el sitio que es de 7 días. ¿Qué hay que decir esto? Que si yo lo archivo y lo reactivo durante estos 7 días, Microsoft no me cobra nada. Bueno, lo archivo. Salgo un mensajito que el sitio es archivado, que tengo hasta 7 días de periodo de gracia para reactivarlo, si me he equivocado o lo que sea, sin incurrir costes. Y ahora lo que va a suceder es que el sitio que ha archivado aparece en sitios archivados. Aquí lo tenéis. Entonces, sobre un sitio archivado, ¿qué puedo hacer? Pues puedo ver el detalle, como podéis ver, del sitio que ha archivado. Básicamente los distintos datos del sitio. La última vez que tú activas el sitio. Membership. ¿Quiénes son los owners? ¿Los members? ¿Los listos? Bueno, esto como está archivado, esto está vacío, como podéis ver. No se puede mostrar. Y si tenemos otras configuraciones. Perfecto, fenomenal. Y fijaros que yo lo que puedo hacer sobre este sitio es que puedo hacer clic en reactivar. Si me sale reactivar, ve información adicional. De nuevo, me voy a indicar que durante 7 días, desde que hice el archivado, yo puedo reactivarlo sin coste adicional. Y aquí fijaros que me aparece, por ejemplo, un coste estimado de reactivación. En este caso es 0. Bueno, antes de reactivar, ¿qué pasa si yo refresco esta página? ¡Bum! Como podéis ver, va a salir una ventanita en la que me dice que el sitio está archivado. Y por lo tanto, tengo que contactar con el administrador. Lo que habíamos antes en la ayuda. Si yo quiero poner un botoncito personalizado para que lo se le haga clic y le lleve, por ejemplo, el ServiceNow o el sistema de ticketing que tenga, pues tengo que ejecutar el comando Pogosel que indicaba con el parámetro que hemos visto antes. Lo vuelvo a poner por aquí. Aquí lo tenéis. Este es el comando, como podéis ver. Bueno, vamos a reactivarlo. Veis que es muy rápido. No tiene mucha información este sitio. Hay que tener en cuenta que si el sitio tuviese, yo que sé, unos terabytes, el archivado no va a ser tan rápido como hemos visto. Puede tardar horas. Y lo mismo pasa con la reactivación. Si vuelvo aquí y busco backup. Fijaros que aquí tengo mi sitio disponible de nuevo y lo puedo utilizar. Y fijaros que aquí podría, como podéis ver, archivarlo de nuevo. Y ya está. Esto es lo que os quería contar en el video de hoy. Me parece un producto interesante a valorar en escenarios en los que hacemos un uso intensivo de espacio de almacenamiento en SharePoint. No es el caso de este Tena. Es un servicio que nos puede permitir tener algo de costes. Nos permite alejar el espacio. Pasamos lo que es. Los sitios que, por ejemplo, estén inactivos los pasamos a almacenamiento frío dentro de lo que es el archivado de Microsoft 365. Fijaros que yo he hecho un archivado manual. Se puede automatizar el archivado con lo que es la gestión de ciclo de vidas de SharePoint Premium. Pero eso tiene costa adicional porque acordaros que es un add-on que se paga por usuario. Importante. Ahora mismo, si no estoy equivocado, no tiene la capacidad de meter una opción de que mandemos el sitio a archivar. Pero a futuro la puede tener. Y requiere las dos cosas. Archivado de Microsoft 365 y lo que es licenciamiento de SharePoint Premium. El add-on. Y nada. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. La verdad es que espero que os haya gustado interesante. Espero que estéis bien. Y sin más, si no lo habéis hecho, ahí tenéis lo que es un iconito para suscribiros a mi canal de YouTube. Que es al final lo que me anima. Que cada vez tenga más difusión en este canal. Me anima a compartir conocimiento, quiero decir. Y bueno, cuanto más suscriptores haya, pues mejor. Porque así, pues con más fuerza, generaré contenidos nuevos y compartiré mi conocimiento. Bueno, lo he dicho. Totalmente opcional. Pero os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube. Y así estaréis al día de contenidos nuevos que genere. Pues en torno a Microsoft 365, en torno a SharePoint Premium, Teams, Copilot, etc. Nada. Sin más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.